¿Listo para empezar, muñeca? Muñeca, te juro que no sé qué hacer. Sí, sí sabes. No, no sé. Lo que has hecho toda la vida. Ay, qué vergüenza. Yo te amo. Yo tampoco. Un podcast donde hablaremos de todo. Los esperamos. Los esperamos, pero que es una fiesta. Ay, perdón. No sé qué digo. ¿Por qué me convinciste por hacer esto?